El Capulín de Río Verde Bien socharlo, tus hermanos Los invita a su grandioso jaripeo De fiestas patronales Este 28 de diciembre Con las ganaderías de Rancho Las Dos Cruces Rancho El Trébol, Rancho 3X El Molino Colorado, Cañas, La Palmita Y el Capulín Y en montas de exhibición Luis Oviedo, Juan Oviedo, Sabino Rodríguez Mario Rodríguez, Oscar Rodríguez Pepe Segura, Amado Ramos Y Daniel Don Y en las montas especiales Fabián Padrón en el pingüino Antonio Carrizales en el presidente de Dos Cruces Pedro Padrón en el doctor calco de Dos Cruces Juni Robles en el pequeño gigante de Rancho El Trébol Y Horacio Torres en el malandrín del Trébol Habrá premio de 2.000 pesos para la mejor ganadería